Desilusión en el entorno de Juana Rivas, que hoy esperaba impaciente el fallo de los magistrados de la Audiencia Provincial. No se ha podido notificar en el día de hoy esa resolución. Y por tanto, estamos a la espera, estamos ya curtidas en la espera de que efectivamente mañana podamos tener conocimiento de esa resolución. La asesora jurídica de Juana ha denunciado que no se está teniendo en cuenta la situación de víctimas de violencia de género de Juana y de sus hijos. La jueza misma que da la orden de entrega y que el día 26 ordenó que por la fuerza, si no con apoyo de la policía, Juana tuviera que entregar a este señor a sus dos niños menores, reconoce que el padre es protagonista de episodios de violencia. También ha recordado que el padre de los menores fue condenado por un delito de lesiones en el ámbito familiar en 2009 y que Juana volvió a España hace un año con sus dos hijos, huyendo de esa violencia.